Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a centrar el debate, que es lo que ha propuesto hoy el Partido Popular. El Partido Popular, y voy a citar textualmente, dice En la propuesta que ha hecho, el marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto actual del debate del actual brote del COVID-19, se permitía que la garantía pública de los préstamos destinados a dar liquidez a las empresas estuviese limitada a un máximo de seis años. En España, el Gobierno limitó ese plazo a un máximo de cinco años. Es decir, el marco temporal permitía dar operaciones a seis años, pero, sin embargo, el Gobierno limitó la garantía de los préstamos y la garantía estatal que daba a los deudores en favor de los acreedores, los bancos, a cinco años. Y propone el Partido Popular, bajo mi punto de vista, con buen criterio, que se alargue el plazo. Es decir, que se puedan alargar las operaciones de tal modo que tengan la misma duración temporal que la garantía pública, y que la garantía pública, que ahora está más reducida, se alargue. Perfecto, estamos de acuerdo. De este modo, lo que propone el Partido Popular es que, oiga, pasemos de un esquema donde las operaciones se dan a cuatro o cinco años, de los cuales el primero es de carencia y los tres o cuatro siguientes son de amortización, a un sistema en el que los dos primeros años sean de carencia y luego tres o cuatro, los que pasen las partes, hasta completar los seis, sean de amortización de principal. Nosotros estamos de acuerdo con esto. Creemos que, además, esto es urgente, porque nosotros fuimos los primeros que propusimos en este Congreso, por ejemplo, la moratoria de las hipotecas, y, entonces, lo único que estábamos viendo era cómo las olas subían. Ahora ya las tenemos arriba del todo y, en poco, las veremos abajo y veremos cómo han dejado la playa. Entonces, vemos con agrado esta propuesta del Partido Popular, que alarguen ustedes las garantías hasta los seis años y que las operaciones se alarguen hasta seis años. Pero nosotros, además, queremos, porque siempre solicimos al Partido Popular, el Partido Popular peca siempre mucho de tímida. Nosotros no somos como ustedes. Ustedes son tímidos. Entonces, nosotros vamos a meter o les proponemos enmiendas que aumenten la libertad de los contratantes. En concreto, que, oiga, pueden pactar ustedes operaciones de más de seis años. No hay ningún problema. Ahora, la garantía es hasta seis años y por el capital que se tenía que haber amortizado dentro del periodo de seis años. El capital que se amortice después de los seis años no queda garantizado. Pero permita usted alargar el plazo. ¿Por qué insistimos en este alargamiento de plazo? Pues, mire, porque igual que la idea de ustedes de carencia, porque están a punto de vencer las carencias y van a tener que enfrentarse los autónomos, los empresarios, a los primeros recibos que van a llevar importe de amortización del principal y van a sentir que se les hace duro en las condiciones actuales, puesto que se alarga tanto la crisis a hacer frente, si alargamos el plazo de amortización también se reduce la cuota y, por lo tanto, será mucho más sencillo hacerlo. Entonces, deje ustedes pactar libremente a las partes un plazo mayor, aunque, lógicamente, todo lo que quede por encima del plazo máximo de seis años no estará garantizado por el Estado. Esto es una mejora técnica. ¿Qué otra mejora técnica les ofrecemos? Miren, hay más vida allá del francés. Es decir, no tienen por qué ustedes pensar siempre en sistemas de amortización de cuota constante. Podríamos ir a permitir que, cuando empiece la amortización, sean de cuota creciente, de tal manera que en los primeros estadios las liquidaciones sean más bajas, porque, claro, tenemos que acostumbrar la caja de las empresas después de todo este periodo de baja cifra de negocios, estando pagándose solamente los intereses, empezar a recibir recibos de principales intereses, pues los hagamos más ligeros. Ahora, ¿qué problema nos trae un sistema de amortización distinto del francés, es decir, en el que las cuotas van creciendo, que se podrían generar situaciones no deseadas? ¿Cuáles serían esas situaciones no deseadas? Básicamente, que se capitalizasen intereses si la deuda subiera por encima del principal. Bueno, nosotros ponemos esto en nuestra enmienda. Oiga, un sistema de amortización creciente, de cuota creciente, pero en el que no se capitalicen intereses. Eso es como ustedes saben, aquellos que han estudiado matemática financiera, es una solución, francamente, sencilla, técnicamente. Todo esto lo decimos porque es engañarnos creer que cuando se acabe este primer periodo de carencia, estos primeros meses, las empresas van a ser capaces de hacer frente a sus obligaciones. Y si nos engañamos sobre el presente, seremos incapaces de prever el futuro y de tomar las medidas adecuadas para combatirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marson. Gracias. Gracias. Gracias.